Me meto en el personaje, si, demasiado pretenciosa, ni siquiera pregunté si tenía imen, no pregunté nada. Ando con mi carro de primera, llegaron los líderes mi hermano, y con mi ropa de berska, desde Puerto Rico la baile, me gusta el chochito pelao. Wakey, 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 ti wonka, por la calle en la vía andando va, el corazón y el coche un vuelco me da, esto que no soy de frenar ni de hacer marcha atrás. Niña pretenciosa, wonka, demasiado preciosa, ella una pretenciosa, y yo me tengo que parar, oye que tal tu estas, me tengo que presentar, el sargento de la guasa. Sonka, demasiado chiva chiva, demasiado tequila, acabaste en misa, con este pieza pa' casarnos, y tenés muchos problemas. Problemos, tengo los problemas, demasiado problemas, demasiado problemas. Aguana, Aguana, niña pretenciosa, dice que me quiere llamar, la caprichosa, yo no quiero verla nomás, ella patea y me repite que se acuerda, y por no tener, no tiene ni ganas de verla. Wakey, wakey, wakey no la va a conocer, sabe que pasa, luego se taburre, tu amas social, mírame despacio, espacio vital, dime que me quiere pero no pa' soñarme, dime que me piensa de esa forma inquietante, mirándonos a solas solo pa' olvidar, solo pa' olvidar. No sé que hizo, pero me tiene hechizado, se tira y bellaquea como poca, me tiene enloquecido, me pide que le llegue ya y me tiene rapidito, prende y a fuego te le metimos. Esa niña pretenciosa, con figura de loba, me la va hasta gastarme las pesquitas que le gustan, quiero devolarla sin permitir que se glezcan, hoy soy su diablo y tengo en su cuello mi pleza. Problemos, tengo los problemas, demasiado problemas, demasiado problemas. Wakey, 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 tywonka, por la calle en la vía andando va, el corazón y el coche un vuelco me da. No, 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 no.